Me encuentro esta mañana en la explanada de la iglesia Las Nazarenas. Aquí, como puedes observar, ya está desplegada toda la seguridad de la Policía Nacional debido a que mañana sábado y el día domingo ya sale el señor de los milagros a hacer sus recorridos por las calles de la capital. Estoy justamente con el coronel Denis Pinto, quien es jefe de operaciones de la región policía Lima, para que nos cuente precisamente respecto a estos recorridos y las medidas de seguridad que va a adoptar la Policía Nacional. Buenos días, coronel. Muy buenos días. Cuéntenos, por favor, respecto a todo este operativo, o mega operativo de seguridad que va a adoptar la Policía. La Policía Nacional del Perú, a través de la región policía Lima, ha establecido un dispositivo de servicio para coberturar los servicios policiales durante el recorrido procesional. El día sábado y domingo, ¿cuántos efectivos se van a desplegar? Sabemos que van a haber efectivos uniformados, pero también efectivos de civil. Se han considerado 953 efectivos por cada turno. El primer turno de 10 a 15 horas, y el segundo turno de 15 horas, hasta que la sagrada imagen del señor de los milagros ingrese a la Catedral de Lima. Correcto. Y además de eso, también hay todo un recorrido y despliegue de tránsito, también que ustedes van a estar vigilando. Sí, el recorrido se inicia en la avenida Tangna, por emancipación, Quirón-Chancay, Quirón-Callao, hasta la Plaza de Armas. Y el día domingo 6, regresa por Guayada, Lampa, Miroquesada, hasta llegar acá al santuario. Correcto. ¿Cuáles son las medidas que se les debe mencionar a la gente al venir a la procesión? En primer lugar, las personas que concurren a la procesión deben mantenerse a una distancia prudencial. En caso de concurrir con niños o con personas de tercera edad, siempre deben ir acompañados por un familiar y portar una tarjeta con su identificación para ser ubicados en caso de un extravío. De igual manera, evitar traer objeto de valor que despierte la codicia de los delincuentes. Y en caso de producirse un sismo, un incendio o cualquier otro tipo de evento, buscar una zona despejada y obedecer las instrucciones del policía. Correcto, Coronel. Básicamente, Federico Verónica, la policía también va a tener dentro de la misma procesión personal de civil para que estén resguardando cualquier tema de seguridad y evitar estos malos momentos que a veces hacen pasar. Que aprovechando la procesión, muchos delincuentes se meten ahí, aprovechando todo este aglomeramiento de gente para empezar a hacer sus fechorías. Pero la policía va a tener personal de civil desplegado en todo el área de la procesión misma. Y que la gente también esté muy alerta, ¿no? Porque cuando el delincuente ve que alguien está sumamente distraído, muy concentrado o un poco oído, ellos interpretan inmediatamente esos gestos y ahí es donde atacan, ¿no? A la persona que la ven débil, ¿no? Y en esas circunstancias... La gente podrá recurrir a la policía ahora, ¿no? Claro, en esas circunstancias de procesión, más aún si estás con tu hijo. Y difícil también decirle a la gente que no vayan con los menores de edad porque lo que quieren hacer precisamente es acercar a sus niños hasta la imagen del señor de los milagros. Entonces, si va a hacer eso, procure ir sin cartera, solo con el pasaje y ya otro día se va a comprar su turrón, ¿no? ¿Es cierto? Pero no ese día, no lleve efectivo mejor. Exacto, pero como tú mencionas, Verónica, es siempre bueno, si tú vas a ir con tus pequeños, tener en cuenta la cantidad de gente que hay porque eso puede hacer algo contraproducente para tu propio niño. Si puede evitarlo mejor que no. La cantidad de gente que a veces hay alrededor del anda del señor puede hacer que ocurra un accidente que al final de cuentas eso es lo que se quiere evitar con todas estas medidas de seguridad. Claro, además hay circunstancias no previsibles, ¿no? Entonces, ante cualquier cosa que ocurra, por ejemplo, un sismo que de repente no es de mucha intensidad, pero la gente se va a aglomerar, se va a asustar. Entonces, mejor dejar a los chicos en casa, ¿no? Y bueno, si se puede evitar, ¿no? En todo caso, la policía ya tiene sus medidas de seguridad adecuadas. Ahora depende de nosotros mismos, los que vayamos a ver al señor de los milagros, respetar las mismas y respetar todo lo que nos ha mencionado la policía. Yo le pediría este mes al señor de los milagros que baje la cantidad de delincuentes, ¿no? Claro. Ojalá se pudiera. Muy bien, muchas gracias. De repente puedes ayudarnos nuevamente con las restricciones de las calles, ¿no? Para reiterar al público que no es creyente y que va a estar de repente por ahí en el centro de Lima y que tome en cuenta, ¿no es cierto?, que algunas calles van a estar cerradas. Correcto. Le reiteramos la pregunta de nuevo al coronel, entonces. Muy buenos días, Federico y Verónica. Buenos días. Estamos tomando todas las medidas de seguridad del caso. El tema de la restricción. Por la finalidad de poder indicar de que el tránsito vehicular va a ser restringido en la avenida Tacna y toda la zona yacente al recorrido excepcional. Estamos hablando de, si partimos de la avenida Tacna, emancipación, Chacay, Girón, Callao, toda la zona yacente, Conde, Superunda, Rofino, Torrico, emancipación, van a ser cerradas. Sí, correcto. En un radio más o menos de dos cuadras. Alrededor. 200 metros. 200 metros. Ok.